Aca estoy con un toro, con un toro mecánico que está jugando en el Kassi Matrero, Matrero, Matrero En el Kassi me chupo todo Este, este, este Yo también juego Este me da jugo en bunda Yo jugo en bunda Este agarra dice 1, 2, 3 y ya arrancamos El vaso en la mesa Hola, este me hijo de puto va aca Ahí esta 1, 2, 3 Iguales, no iguales Empate, empate, empate No iguales Empate Esa es que es